Justo por la mañana, buenos días. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la del mundo. Que no tiemble vuestro corazón, ni sea cobarde. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el Príncipe del mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre, y que lo que el Padre me manda, yo lo hago. Qué bonito la manera como Jesús comienza a despedirse de sus amigos. Y él les dice, La paz les dejo, la paz les doy, no la doy como la da el mundo. Y yo creo que hay maneras muy importantes de abordar el tema de la paz. Y hagámoslo este día a la manera de San Francisco de Asís. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya odio, yo ponga el amor, que donde haya ofensa, yo ponga el perdón, que donde haya discordia, yo ponga la unión, que donde haya error, yo ponga la verdad, que donde haya duda, yo ponga la fe, que donde haya desesperación, yo ponga esperanza, que donde haya tinieblas, yo ponga la luz, que donde haya tristeza, yo ponga la alegría. Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar, que no busque ser comprendido, cuanto comprender, que no busque ser amado, cuanto amar, porque es dando como se recibe, olvidándose de sí mismo, como uno se encuentra a sí mismo, es perdonando, como se es perdonando, se es perdonado, es muriendo, como se resucita, a la vida eterna. Así que hoy, invitados por, el misterio de la paz, que Jesús deja en nuestros corazones, a reconciliarnos, de todos los odios posibles, de la vida. no odies a nadie, para que tu alma, no pierda la paz. El odio, vuelve el alma, turbulenta, pero cuando somos capaces, de hacer las paces, de perdonarnos, entonces, dando el perdón, recibimos la paz. por eso, el primer beneficiado del perdón, no es quien lo recibe, sino quien lo da, porque dándolo, experimenta en el alma, una enorme paz. Recibe la paz de Dios, que no es ausencia de problemas, tú ya lo has escuchado muchas veces, sino que es el equilibrio interior, en medio de las batallas, que todos los días, estamos llamados, a enfrentar. En la batalla, paz. En la turbulencia, paz. En la tormenta, paz. Cuando las cosas no van bien, paz. Cuando no queda, grano en la despensa, paz. Y cuando estemos en cuidados intensivos, paz. Porque la paz de Dios, sobrepasa todo juicio, rebasa toda lógica. Te bendecimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un día muy feliz en Cristo. Amén.